Pues bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de Te Respondo en 15 segundos, aquí de nuevo con la camiseta de Superman y os voy a enseñar las preguntas de hoy a ver si podemos enseñarlas ahí sin ningún problema pregunta 1, pregunta 2, 3 y 4 vais parando y las veis así que nada, vamos a ello en cuanto a la primera pregunta que nos hace Bella Cast a ver, perder grasa en unas partes del cuerpo y en otras no no, lo que probablemente ocurra en tu caso de ser chica es que estés sufriendo de retención de líquidos en ciertos momentos sobre todo a lo mejor en periodos ya sea de ovulación o durante la propia menstruación en sí mismo es decir, la grasa no se puede perder de forma localizada de acuerdo, la grasa se reduce de forma general y hay zonas que son más rebeldes en hombres suelen ser por ejemplo la zona del abdomen y abdomen bajo principalmente y la espalda baja y en chicas, por cuestiones hormonales, suele ser en glúteos y caderas principalmente eso del tren inferior, que es lo que te ocurre a ti entonces, ¿qué pasa? que si vas constatando que vas perdiendo grasa es porque esa última grasa de caderas y glúteos o sea, del tren inferior es la última que se va a ir porque son las zonas de grasa más rebeldes en chicas eso no quiere decir que no estés perdiendo grasa y que estés acumulando grasa ahí sino que va a haber días en que por cuestiones de alteraciones de líquidos por retenciones que se producen en chicas sobre todo por cuestiones menstruales vas a ver como que tienes más grasa pero realmente no es que sea grasa, sino que es el líquido acumulado ¿de acuerdo? pero si tú vas reduciendo el porcentaje de grasa va a llegar un momento en que esas zonas también reduzcan la grasa claro, el problema es que son las zonas de grasa más rebeldes y son las últimas que se van y las primeras que se recuperan pero déficit calórico, paciencia y constancia y al final esa grasa se acaba yendo ¿de acuerdo? y en cuanto a lo de las leches a ver, hostias es que hay tantísimas leches podemos hablar de la leche de vaca que es la más normal leche de cabra, leche de burra leche de oveja no sé leche de foca incluso ¿por qué no? es decir dependiendo de la leche van a tener unas propiedades u otras entonces no es que leche es mejor luego vamos a descartar bebidas vegetales porque no son leche sencilla o sea, leche de almendras no es leche de almendras en todo caso es bebida de almendras y la de coco igual, ¿no? bebida de coco no son leches realmente entonces ¿cuál es mejor y recomendable tomarla, ¿no? ni una ni otra cada una tiene unas propiedades diferentes por ejemplo si hablamos de la leche de foca por ejemplo y no es ninguna tontería va a tener un contenido más alto en grasa por ejemplo que una leche de vaca por ejemplo entonces si te refieres a tipos de leche en cuanto a la leche de vaca o sea ya sea desnatada semidesnatada entera como sin lactosa ¿vale? eso da un poco igual si no eres intolerante a la lactosa no te recomiendo de hecho que pongas que consumas sin lactosa porque entonces es cuando tu cuerpo si tú le das de hecho la leche sin lactosa no es leche sin lactosa realmente sino que es leche a la que le añaden la enzima lactasa si ves los ingredientes en un bote de leche sin lactosa vas a ver que los ingredientes son leche pasteurizada de vaca y lactasa ¿vale? y la lactasa es la enzima que se encarga de digerir la lactosa ¿de acuerdo? y está hecho porque este tipo de productos se hace para los intolerantes a la lactosa que tienen ese déficit de producción de lactasa entonces si tú eres un individuo sano que no tiene esa intolerancia a la lactosa y puedes producir de forma natural normalmente endógenamente lactasa si tú empiezas a introducir de forma exógena lactasa va a llegar un momento que tu cuerpo como que capte la señal y diga ¡hortias! pues voy a dejar de sintetizar las mismas cantidades de lactasa ¿no? porque ¿pa' qué? si ya me la dan de fuera ¿pa' qué la voy a sintetizar yo? ¿no? entonces llega un momento que te puedes incluso provocar una autointolerancia a la lactosa por introducir siempre lácteos y lactosa ¿no? entonces si no tienes ningún tipo de intolerancia no introdujas y lactosa luego desnatada o semidesnatada más grasa o menos grasa pero la grasa es un nutriente esencial al fin y al cabo eso entra dentro ya de tus necesidades calóricas y con eso hacemos la comparación en cuanto a el resto de leches ¿no? que hemos dicho de diferentes animales da exactamente igual tú tienes unos requerimientos calóricos y de macronutrientes ¿de acuerdo? y da igual como los consumas siempre cuando tu dieta sea equilibrada ya sea de un alimento u otro entonces el tipo de leche ¿cuál es mejor? ni una ni otra cada una tiene sus particularidades y propiedades y te puedes beneficiar de una u otra en función de el conjunto global de tu dieta ¿vale? la leche por ejemplo de vaca sí que tiene puede producir una mayor producción de otro tipo de leches en cuanto bueno que otro tipo de alimentos en general en cuanto al IGF-1 factor de crecimiento insulínico tipo 1 y también porque permite mayor producción de este IGF-1 y también es una buena fuente de triptófano ¿no? por eso lo del vaso de leche calentito antes de dormir ¿no? porque te ayuda a lidiar contra el estrés y te ayuda a considerar un mejor descanso así que eso lo he dicho ¿no? ni mejor ni una ni otra cada una tiene sus propiedades y es elegir entre una y otra y asegurarte de que en tu dieta en general no haya ninguna carencia ¿vale? y si la leche te proporciona el que no haya carencias pues utiliza la que tú prefieras básicamente luego en cuanto a lo de la composición corporal sin apenas músculo tener garsa en el abdomen a ver esto es sencillo lo que te pasa es que principalmente te falta músculo ¿vale? luego no podemos entonces desarrolla masa muscular a medida que vayas aumentando el porcentaje de masa muscular en tu cuerpo la relación entre masa muscular y grasa corporal se va a ver mejorada es decir vas a tener mejor composición corporal mayor contenido de masa muscular y menos grasa corporal va a hacer que la composición corporal se vea mejor y vas a tener cada vez menos aspecto a medida que vas desarrollando más masa muscular menos tienes que reducir el porcentaje graso para que parezca que haya menos grasa porque estás mejorando tu composición corporal ¿de acuerdo? de todas formas si desarrollas músculo es normal porque en un superávit carólico algo de grasa vas a acumular siempre y luego en cuanto a la cantidad de masa muscular que tengas de base pues seguramente si tienes poca vas a tener mayor aspecto de acumular más grasa pero luego a la larga eso se va a ver recompensado porque cada vez vas a tener menos aspecto de tener menos grasa luego también dependen muchos factores en cuanto a si de pequeño has tenido sobrepeso o obesidad incluso se ha dado una hiperplasia adipocitaria es decir que tienes mayor cantidad de adipocitos células grasas para que nos entendamos que una persona que no ha tenido ese problema de salud en su juventud o en su niñez entonces ¿qué pasa? que los adipocitos reducen su tamaño pero no su número o sea una vez que se multiplican a tempranas edades se quedan ahí para siempre y puedes reducir su tamaño mientras bajas tu porcentaje graso pero no puedes reducir el número total de adipocitos entonces gente que ha tenido sobrepeso como es mi caso por ejemplo sobre todo la zona del abdomen bajo como decíamos antes que son las zonas de grasa más rebelde de un hombre va a tener mayor predisposición a que en el momento que le ves un poquito las calorías y demás tengas más grasa digamos en el abdomen ¿vale? yo por ejemplo retengo un abdomen bajo que da gusto y en volumen ni os digo o sea me tapo por completo vaya pero es una cosa que es normal luego al cabo a largo plazo te vas a ver mucho mejor así que es un riesgo que se asume y que bueno o sea incluso los atletas profesionales en offseason fuera de temporada no van rajados toda la vida ¿no? con el abdomen de Ryan Terry no se va así por la vida y contrayendo y apretando y con un porcentaje de grasa de un 5% ¿no? ellos también se tapan ¿vale? si hacen sus etapas de volumen luego hay gente que tiene mayor predisposición y por genética tiene una distribución de la grasa sobre la zona del abdomen que le permite subir más limpio más magro y sin ese aspecto de acumular toda la grasa sobre todo en el abdomen pero eso ya es una cuestión genética individual de cada persona ¿vale? entonces si no es tu caso pues aprenda a quererte como eres y mejora que a la larga te irás viendo cada vez mejor ¿vale? y no tengas miedo a ganar grasa si no no vas a cambiar en tu vida ¿vale? y en cuanto a ¿en qué momento es mejor hacer el rapid? principalmente dietas hipocalóricas en las que tienes mucha reducción de los carbohidratos y siempre viene tanto bien tanto para crear adherencia como para entre comillas acelerar el metabolismo esto muy entre comillas y para decirlo de forma muy resumida que el vídeo se está haciendo muy largo básicamente para elevar los niveles de T3 de nuevo ¿vale? que es una hormona que se encarga de gestionar la velocidad del metabolismo y también para restaurar aunque esto ya está un poco en duda por diversos estudios que han salido últimamente que han denostado los anteriores que dicen que también aumentan los niveles de leptina ¿vale? la hormona de la saciedad entonces te ayuda a a regular un poquito el proceso de déficit calórico pero que ya un proceso de déficit calórico es jodido de por sí y te va a alterar esas hormonas en cualquier caso eso ¿no? siempre te ayuda y sobre todo da un pequeño plus de energía para ayudar a a seguir manteniendo más o menos un poco el rendimiento de los entrenamientos sin entrenar de forma intensa ¿vale? entonces eso en procesos de dietas hipocalóricas para el pérdida de grasa son los mejores momentos para introducir un refit y nada hasta aquí el vídeo de hoy que al final se ha ganado la hortia como siempre pero bueno espero que os haya servido la información y nos vemos en un próximo capítulo